¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya! Con el estilo mi mente es blanco Es así como en el momento a vos te estanco Te das cuenta gente lo que está pasando Ven como este gila este flaco está destrozando Si puedo meter un estilo letal Si certero como que vos vayas a ranchar a Paraná Te recibimos con lo primero y lo mejor en calidad Y vos acá en tu ciudad no se que mierda me venís a hablar ya Si que lo puedo hacer corto y directo Puedo hacerlo sin y sin falta de presupuesto Para manejarme en esto como siempre lo invento Y reactar a cualquier lado sin importar los fundamentos No me importa que carajo vayas a decir ¡Ya! Yo vine y ya me saqué las ganas de competir Pero eso no me va a sacar la motivación exacta Para que yo tenga hasta el último momento seguir ¡Yeah! Y es así Pensé que seguía el tiempo pero ya te destruía el fin Esta es la salida, es un mensaje de iniciativa Tu mente en blanco pero mi mente está imaginando Y improvisando la vida Ella entendés que estamos acá en Santoto Pero podemos hacerlo de a rato A vos te mato solamente con estilo Siempre te maltrato Decís que me recibiste con la mejor Yo vengo con otra mejor improvisación Ella entendés que a vos te dejo con peor realidad y calidad Sin condición, sin prevalición Ponemos esta excitación en imaginación Mi imán tiene una imantación Ella entendés que es una maltrición O solamente una maldición Que te puede llevar a la localización Ella entendés? Es el local Y el visitante contra uno que quiere luchar contra el que tiene el lugar Ella entendés? Un visitante contra uno que quiere el que tiene el lugar Y el que tiene el lugar ¡Woooh! Un visitante contra uno que quiere el que tiene el lugar para hallar, pero yo quiero llegar hasta la final, es diferente el objetivo, yo soy un radioactivo, el motivo sigue vivo, vos solamente en el preservativo, ahí te quedas, no te salís, no te snivís, ni revivís, solamente con tu psiqui, que quieres hacerlo, no suces, no suda la casaca, ni pinta un par de grafitis, es tradicional, mi ritmo es tradi, solamente te puedo hacer acelerar como un ferrari, rari, es raro, pero puedo hacerlo con paro, disparo, solamente no me freno como un chamarami, o no sé qué estoy diciendo, brother, pero no me importa, te voy a poder, no voy a moverme, sigue diciendo, como en el ritmo, Jeremann siempre entra y os traja, si, vos te querés entrar y ves que tu freestylser de baja, es algo así, como que mi mentalidad no es baja, vos querés meter cambio en el ferrari y se te funde la caja, es algo así, esto siempre va, activo, como puede ser, si, sincronizo los momentos y es adictivo, vos querés hacer la imantación magnética, pero vos te quedas ante el primer polo negativo, ya, no podés entender como es el freestyle, puede atrevescerte, te recibí la mejor manera, la mejor manera de cogerte, es algo así, como voy a hacer que y puedo hacer, si, cambiar sus mentes, el estilo que traigo es habilidad adquirida, y vas a ver como entro siempre para motivar enseguida, vos decís que soy el semenante, el preservativo, pero te traje para que va a callarte el estormicida. 1, 2, 3, 2, 1, se quede mal.